qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy en el vídeo de hoy quiero invitarlos a hacer una reflexión a veces no le prestamos atención a los datos macro a los datos fundamentales que son lo más importante y a veces nos dejamos llevar por el fomo por la euforia por los índices de codicia y no nos sentamos o no nos paramos mejor a revisar qué es lo que está pasando con todo el mercado sobre todo con Bitcoin que es la cripto más grande y la que jalona todo el mercado yo hoy quiero invitarlos a que veamos desde otra perspectiva y esta perspectiva es qué está pasando con Bitcoin y cuál es la promesa de valor que Bitcoin nos hizo con ese white paper de Satoshi Nakamoto en el 2009 y esa promesa de valor y esa usabilidad y todo lo que se propuso en ese white paper hoy en qué estado está si eso sigue vigente, si ya cambió y es de lo que va en el vídeo de hoy entonces sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un firulay y no olviden compartir esta información con más personas para que este contenido de valor pueda llegar a más personas entonces entremos en materia Bitcoin bajo control lo que nadie nos dice vamos a este punto yo quiero empezar por esto que son las limitaciones que tiene la blockchain de Bitcoin y que Bitcoin Cash que nadie volvió a hablar de Bitcoin Cash recuerden que Bitcoin Cash es una bifurcación del Bitcoin nativo entonces ya vamos a entrar un poco en materia para ver eso entonces cuáles son las limitaciones que tiene la blockchain de Bitcoin que Bitcoin Cash corrigió empecemos por ahí el primero es la escalabilidad el tamaño de bloque de Bitcoin tiene un límite máximo de una mega por eso es que limita el número de transacciones que se pueden procesar por segundo Bitcoin Cash aumentó el tamaño de su bloque a 8 megas y lo puede seguir aumentando lo que permite una mayor capacidad de transacción la pregunta al millón es ¿por qué Bitcoin no hace lo mismo? ¿por qué no se aumenta el tamaño del bloque? les tengo la respuesta porque así se controla el número de operaciones que se hacen los que ya entraron a controlar el mercado de Bitcoin no les importa, no les interesa tener un volumen de transacciones enormes les interesa que las transacciones que se hagan las controlen ellos ¿ya? Bitcoin Cash aumentó el tamaño del bloque y puede hacer muchas más transacciones que lo que hace la red o la blockchain de Bitcoin y para ello utilizaron a SeaWid ¿si? ese SeaWid es una capa que se pone encima de la capa nativa o la capa 1 que reduce el tamaño de las transacciones y Bitcoin Cash se basa en la idea de aumentar el tamaño del bloque es una solución más simple y efectiva con lo cual pueden incrementar e ir escalonándose trabajando en la medida en que se presenten más operaciones así de simple el segundo la segunda limitación son las tarifas de transacción y aquí es donde empiezan a segmentar el mercado ¿si? los costos o los fees de las transacciones en Bitcoin pueden ser altas y siguen subiendo en la medida que suba el precio y por esto les voy a decirlo en este momento porque Bitcoin ya está dejando de ser el salvador lo que nos prometió una economía persona a persona peer to peer persona a persona totalmente limpia libre de corrupción manipulación esto ya cada día va llegando a su fin porque al ser controlado por los grandes fondos de inversión a ellos les interesa que Bitcoin tenga tarifas altas para que no cualquiera pueda pagarlas para que no cualquier persona de a pie pueda pagar una transacción de Bitcoin y cuando esto sucede empieza a reducirse el número de transacciones para que ellos puedan controlar mucho más rápido un bloque y las unidades de Bitcoin los atochis que se van acumulando entonces especialmente en los periodos donde durante hay congestión de la red Bitcoin Cash tiene tarifas de transacción mucho más bajas debido a su mayor capacidad de bloque las confirmaciones de las transacciones también es otro cuello de botella que puede tardar varios minutos en Bitcoin normal y en Bitcoin Cash es mucho más rápido debido al tamaño del bloque todo se reduce el tema del bloque si Bitcoin quisiera mantener su premisa de valor de ser el dinero del pueblo de ser el medio de liberación de la esclavitud financiera esto ya se hubiera reformado ahora la minería la minería de Bitcoin se ha vuelto cada vez más centralizada con un pequeño número de grandes grupos de minería que controlan la mayor parte de la red Bitcoin Cash por el contrario tiene como objeto o objetivo hacer que la minería sea descentralizada para reducir la dificultad de la minería y el último es la gobernanza el desarrollo de Bitcoin se caracteriza por un lento proceso de toma de decisiones Bitcoin Cash tiene un proceso de desarrollo mucho más rápido y flexible entonces quiero que se se queden con esto en sus retinas para que ustedes empiecen a investigar por su cuenta recuerden que esto no es ningún consejo de recomendación de inversión pero esta es mi óptica y la percepción que yo tengo en este momento de lo que está pasando con Bitcoin Bitcoin se ha convertido en un almacén y refugio de valor ya no es un sistema de pagos a nadie le va a interesar hacer un pago cuando el fee de la comisión o la comisión de esa transacción va a ser tan alta como casi la compra que se va a hacer imagínese usted pagar un café en El Salvador y un croissant o un pan con Bitcoin con esos fees tan altos como están eso ya no es posible por lo tanto el Bitcoin está pasando a ser usado de otra forma como un almacén y refugio de valor de hecho el mismo Larry Fink ha dicho que Bitcoin es el oro 2.0 es el oro digital entonces ya deja de cumplir su promesa de valor de ser un instrumento de pago a un sistema financiero porque recuerden que es medio de pago y es moneda también con satoshis uno puede pagar dentro de la blockchain de Bitcoin pero al subir los costos y al subir el Bitcoin aquí estoy empezando a responder las dudas de mucha gente que se pone nerviosa cuando el mercado corrige un 30% esto lo hacen únicamente para que el que se asusta venda y ellos poder comprar todo lo que puedan y ya lo van a ver en cifras las cifras no mienten los números son contundentes Bitcoin Cash si mantiene vivo el principio nativo de hacernos libres porque el sistema sigue cumpliendo su promesa de valor sigue funcionando como el día cero y ya vamos a ver esto en detalle entonces miren esto cuando vemos los fees que se están pagando por transacciones de Bitcoin están llegando a máximos históricos y esto encarece y hace que la gente no haga transacciones con Bitcoin porque son costosas no tradea con Bitcoin no hace swaps no transfiere no hace compras porque se encarece enormemente la transacción y esto va a seguir haciendo que menos personas usen a Bitcoin para como un instrumento de pago como un instrumento de intercambio y eso es lo que quieren los que están controlando el ecosistema entonces cuando entramos aquí en materia y vemos las fundamentales ya hay 1.2 trillones de dólares de market cap de los 21 millones de Bitcoin que van a existir ya se han acuñado y están circulando 19.660.712 Bitcoin que es el 93.62% de toda la emisión entonces cuando vemos esto y lo vemos como con cifras voy a aumentar aquí un poquito esto para que usted lo pueda ver mejor aquí es donde uno tiene que entender cómo funciona esto y quiénes están realmente controlando el mercado y las cifras como se los digo no mienten aquí vamos a ver quién tiene el Bitcoin y no son la masa no son el pueblo no son el volumen miren esto cómo funciona balance de Bitcoin de 0 Satoshis a 0 4 ceros y un 1 en Satoshis del 100% de las direcciones que tienen Bitcoin sólo el 8.77% está aquí aquí está una gran mayoría del pueblo y de ahí para arriba pero entonces empecemos a mirar de aquí para abajo cómo es que se controla todo esto ya lo había explicado en otro video fundamentales que está un poco más detallado pero pues aquí se lo explico muy rápidamente des en cuenta que billeteras que tengan en su balance de 1 a 10 Bitcoins hay 85,000 perdón 855,652 y esto representa el 10% de todo el Bitcoin de los 21 millones billeteras que tienen entre 10 y 100 Bitcoins hay 137,072 y estas representan el 22.17% de todo el Bitcoin circulante de los 19.600.000 que hay en este momento billeteras que tienen entre 100 y 1000 Bitcoins hay un 19.91% si sumamos estos 4 estos 5 des en cuenta 32 y 20 52 74 86 88% aquí está todo el Bitcoin que hay circulando no está arriba donde está la masa donde está la plebe donde está el pueblo ya entonces tengamos esto en cuenta miren aquí hay 2 millones 123.467 Bitcoin 4 millones 357.815 Bitcoin 3 millones 913.839 Bitcoin y cada vez son menos los que tienen Wallets que tengan entre 1000 y 10.000 Bitcoins miren hay 1964 Wallets entre 10.000 y 100.000 Bitcoins hay solo 108 Wallets y entre 100.000 y 1.000.000 de Bitcoins solo hay 3 Wallets entonces cuando vemos estos fundamentales es que entendemos para donde va esto ahora también es importante ver el contexto aquí en Coinmas Companies Marketcap.com podemos ver el Top Assets por Marketcap de todo aquí le digo que me incluya todo y el oro es el más grande de todos con un Marketcap de 14.6 trillones de dólares entonces miremos donde está Bitcoin que aquí es donde se pone interesante empezar a ver los fundamentales por eso para mí es tan importante ver los fundamentales y no quedarse solo con las gráficas y los indicadores y que subió y que bajó pero no están viendo lo grueso entonces miremos aquí por Marketcap Bitcoin ya está en el puesto 10 y ya pasó al fondo de inversión de Warren Buffet Berkshire Hathaway que tiene 894 billones de dólares mire Bitcoin ya tiene 1.2 trillones y está en el puesto 10 y está pisándole los talones a Meta miren 1.2 294 trillones la plata está en el octavo puesto con 1.4 trillones y de ahí para arriba vemos a Alphabet Amazon la multinacional de petróleo saudí Aramco con 2 trillones NVIDIA ya les he estado hablando que NVIDIA es un gigante que va a seguir creciendo y está en su momento todos necesitan NVIDIA Apple Microsoft y el oro entonces si vemos esto por capitalización de mercado Bitcoin ya está en el décimo lugar ¿Ustedes creen que los que están controlando Bitcoin les interesa que Bitcoin sea volátil? Bitcoin ya no se va a mover de aquí en adelante más de un 30% hacia abajo no lo va a hacer no les conviene entonces usted no se asuste ellos mecen el árbol sacuden el árbol para que el que esté con miedo asustado se caiga y ellos compren y siguen sacudiendo el árbol pero van a seguir en esa tendencia alcista entonces cuando vemos aquí como se lo explicaba con la gráfica de trading diferente el minado es clave los costos de minado de un BTC es clave tenerlos presentes porque esto va a permitirnos entender cuándo el precio va para arriba y cuándo va a bajar los mineros no pueden vender por debajo de su costo de producción entiendan eso y después del halving el costo de producción se va a duplicar por lo tanto el precio de Bitcoin ya no va a caer de 60.000 dólares en este momento el costo de producción miremoslo acá es de 32.271 dólares por minar un Bitcoin y el precio del mercado es de 65.329 al momento de grabar este video cuando llegue el halving el costo miren usted lo pueden ver en el halving anterior miren donde estaba el costo minado y miren donde quedó después del halving ¿se dan cuenta? nunca si lo si lo vemos acá nunca el costo de minado ha vuelto a caer por debajo del costo que se tenía antes del halving desen cuenta aquí miren y ahí nos podemos dar cuenta que esto es una matemática exacta los números no mienten y la ley de oferta y demanda no miente y los costos de producción no mienten entonces el ruido que se hace a nivel mediático puede ser muy grande pero los números no mienten desen cuenta pre halving halving esto es del 2020 ya miren el costo de producción que tenía aquí 6.230 dólares después del halving se subió y llegó aquí a 10.000 lo máximo que bajó fue acá cuando hubo la crisis llegó a 8.000 pero fueron 2.000 dólares por encima del mínimo que tenía registrado antes del halving estos son datos fundamentales que sí son importantes y que hay que tenerlos en cuenta y entonces aquí cuando miramos los ETFs que eso es otra otro aspecto importantísimo para entender cómo se mueve cuál es la dinámica de esto Grayscale es en este momento el fondo que más Bitcoin tiene desde el 16 de enero que fueron aprobados tenía 618.436 Bitcoins y ha tenido que ir vendiéndolo porque ellos se anticiparon al mercado como dos años y crearon un producto financiero parecido a un ETF con unas características que ya no pueden sostener y que les están dando pérdidas por eso tienen que deshacerse y aparte de eso las comisiones que cobraban Crayscale son altísimas a comparación de lo que está cobrando pues BlackRock y los demás entonces los inversores no son tontos sacan su liquidez de ahí y se van para otro lado entonces a Crayscale le ha tocado venir vendiendo 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 pero esos Bitcoins no salen al público salen de un fondo para otro de una empresa de un fondo de inversión para otro entonces miremos aquí que en morado está EBIT que es el índice el ETF de BlackRock ya tiene 239.253 Bitcoins entonces aquí es donde uno empieza a ver los fundamentales por eso estas gráficas me parecen tan acertadas y tan claves a la hora de mirar el bosque completo y no solo un árbol miren ahora esto esta es la torta completa de los 19.600.000 Bitcoins que hay circulando en ETF miren lo que hay un millón seis mil esto es por categoría Bitcoin holders por categoría y todos los Bitcoins por categoría entonces en este momento otros que podemos estar ahí todos los ciudadanos que tenemos pequeñas fracciones constituimos el 64.6% con 13.563.457 Bitcoins esto es lo que quieren los fondos de inversión sacudir el árbol para que estos 13 millones pasen de manos de nosotros a las manos de ellos y ahí es donde la van a tener difícil porque si usted es un inversor inteligente y preparado no va a vender eso va a hacer de cuenta que ese es su retiro Bitcoin perdidos con billeteras que ya nadie pudo tocar perdieron las frases semilla perdieron la private key ahí hay 3 millones y medio de Bitcoins perdidos si se dan cuenta esto es lo que falta por minar solo un 6.4% y vemos aquí en los ETFs que ya representan el 4.8% por ciento de ese total de 21 millones por países miren lo que tienen los países tienen el 2.7% de todo eso compañías públicas compañías privadas y en DeFi si ven entonces cuando vemos esto es que nos damos cuenta que la liquidez de Bitcoin es muy baja y entonces cuando empezamos a ver aquí las compañías que tienen las compañías privadas que tienen Bitcoin en TGOX que fue el exchange que se robó un montón de Bitcoin a un montón de personas en Estados Unidos siempre que usted busque empresas corruptas que hayan robado a personas con Bitcoin todas están en Estados Unidos todas están en Estados Unidos miren BlackBond 140.000 MTGOX 200.000 y aquí vemos compañías públicas que tienen Bitcoin ahí está Nasdaq está MicroStrategy perdón MicroStrategy Marathon Tesla Coinbase y vemos por países que aquí está Estados Unidos con 207.000 China Reino Unido Gran Bretaña todos estos países que salían a decir que ellos nunca iban a comprar Bitcoin mírenlos todos tienen Bitcoin El Salvador es el único que ha sido muy inteligente como país cambió su legislación y ahora está incrementando la capitalización de mercado como país enormemente miren Finlandia y Georgia entonces aquí hay 307.000 320 Bitcoins que son estos mismos que están aquí miren entonces estos datos fundamentales son los que le permiten a uno primero dejar el pánico dejar la pendejada como lo decimos aquí en Colombia Bitcoin no se va a desplomar y ya no les conviene a estos fondos de inversión tener un instrumento financiero que se desplome porque sus inversores saldrían corriendo y lo que están haciendo es entrando no saliendo cuando vemos las compras que hacen diario están es entrando no saliendo de Bitcoin el que está saliendo es el inversor mal educado mal informado nervioso que se asusta con cualquier movimiento y no entiende de qué va esto entonces no me quiero extender ya con la conclusión final que les quiero compartir es esto esto ya lo vimos las conclusiones Bitcoin Cash se creó para abordar las limitaciones que Bitcoin tiene como la escalabilidad las confirmaciones de transacciones la minería y la gobernanza entonces aquí es importante tener en cuenta que Bitcoin Cash es una bifurcación de Bitcoin y como tal no es compatible con la red de Bitcoin los usuarios que poseen Bitcoin no tienen automáticamente Bitcoin Cash entonces ya con esto me despido yo lo invito a que no se no se deje manejar psicológicamente manténgase en calma deje de mirar las gráficas y deje de mirar precios eso no les sirve para absolutamente nada ocúpese de lo importante que es informarse educarse y entender cómo es que se mueve esto cómo se juega este juego yo estoy teniendo Bitcoin Cash cada vez que baja de precio compro porque para mí este es el verdadero dinero electrónico en este momento los que han dejado de lado de ver Bitcoin Cash los invito a que lo retomen porque es rápido fiable comisiones bajas seguro estable simple y pues no se está no está siendo absorbido ni manipulado por los grandes fondos de inversión entonces aquí está como la opción para el pueblo esta sí es la opción para el ciudadano de a pie Bitcoin ya pasó a ser la opción para para los grandes inversiones los grandes capitalistas los grandes fondos de inversión y los multimillonarios con esto me despido un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega